Yo. Historias del más allá. Vamos entonces a la siguiente historia, Oscar Solís, Joe Álvarez, Guadalajara, Jalisco. Buenas noches, Oscar. Sí, muy buenas noches. Amigo, bienvenido a tu casa, historias del más allá. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos platicas? Pues mira, yo tengo desde los dieciséis años. Sí. Pues ya tienes una edad razonable para pensar y carburar bien. Entonces yo desde los dieciséis años empecé a ver cosas. Este, mi primera experiencia fue en la casa de mi abuela. Mi abuela tendrá con su casa como unos cuarenta años. Ajá. Y bien de ahí, entonces eran como las que no te gusta a las seis de la mañana. Muy bien. Este, es un cuarto muy oscuro en el que yo me estaba quedando en ese entonces. Ajá. Este, mi mamá normalmente regresaba a dejarme dinero y estaba, recuerdo, estaba en la secundaria. Entonces, me recuerdo que mi mamá se regresó, prendió la luz de ese cuarto, me dejó el dinero, sale, pero como a los segundos vi que habría iniciado en la puerta, que es mi mamá. Entonces, cuando menos pensé, yo sentí un peso muy fuerte en mi cuerpo. Entonces, ya ves que en la oscuridad como que se dilata la pupila del ojo y empiezas a distinguir figuras, hombres. Cierto. Entonces, cuando pensé y vi un hombre parado alto, de gabardina, como con sombrero, como de pachuco, encima de mí, forcejeando, pues estábamos los dos forcejeando. Entonces, ya cuando reaccioné, ya no eran las seis de la mañana, eran las ocho de la mañana. Así como que por la rendija de estar más abajo de la puerta se empezaba a ver un poquito de luz. Ya me deshice de esa entidad, o sea, pude salvarme de esa presión que me apretaba en el pecho. Y, pues, ya eran las ocho de la mañana, me desperté, abrí la puerta, pero sí me sí quedé bastante impactado con eso. Claro. Y de ahí, a raíz de eso se me vinieron muchísimas otras cosas. Este, ya de ahí me empezaba a dedicar a lo que decía la lectura de cartas y todo ese tipo de cosas. Me empecé a investigar porque, este, me empezaron a pasar cosas, yo decía que estaba loco, o cosas que sin querer volteaba a ver y veía gente que no eran ya de este mundo, entonces empecé a investigar libros, me empecé a adentrar mucho en este mundo, en el mundo esotérico. Muy bien. Entonces, la última experiencia que tuve así fuerte, fuerte, pues, fue aquí en mi casa. Y bueno, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, aquí estamos. Fue aquí, fue aquí en mi casa, yo aquí tendré como unos diez, doce años, este, también estaba en la computadora, no era ni tarde, eran como las diez de la mañana. Volteé y volví a una niña que te gusta como de unos cinco años, pero era como un trofe como de, como de los años cincuenta. Entonces, me volteó, me sonrió, y así como me volteó, me, me sonrió, en ese mismo momento, se desvaneció totalmente la niña de aquí, de aquí de mi casa. Esa, pues, esa es una de tantos, digo, porque historias tengo muchísimas. Oye, mi querido amigo Oscar, ¿Y a qué crees que se deba eso? Que te pasan muchas cosas. Ajá. Mira, ahí te va, este, yo, después de que me pasó esa experiencia paranormal a mis dieciséis años. Ajá. Sí. Entonces, empezaba ya a ver como cosillas, y pues yo quería empezar a saber, yo quería conocer qué es lo que a mí me estaba pasando, porque yo empezaba a ver si yo no sabía nada de ese tema, para mí era algo nuevo. Ajá. Entonces, consultando libros, y gente que sí tiene, o tenía en aquel entonces muchos años dedicándose a ese tema, que uno conforme más se va adentrando en este mundo, más cosas le van pasando. Ajá. Entonces, yo agarré el tarot, en una ocasión, lo compré en un mercado muy famoso acá en Guadalajara. Ajá. Sí. Entonces, lo agarré y se me hizo muy, o sea, empezó a tirar de la carta una prima, y me dijo, ¿Sabes qué? Le dije, ¿Sabes qué? Vas a quedar embarazada. Y mi primo se agarró riendo. Le dije, ¿Sabes qué? Yo no voy a quedar embarazada porque yo no puedo tener hijos. Ajá. Sí. Este, pasaron, no sé, unos dos y seis meses, y cuando ella me marca, él dijo, eh, yo estoy embarazada. Ajá. Entonces, me empecé a dar cuenta de que yo tenía una habilidad, o que yo había desarrollado una, una, una habilidad, a, después de mi primera experiencia paranormal, que fue a los, a los seis años. Ajá. Y empecé a investigar, me empecé a adentrar, la gente me empezaba a buscar. Ajá. Entonces, también en, 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 en una de, en una de esas investigaciones, o, un amigo me tope que ya tenía muchos años de no, de no verlo. Ajá. ¿Sabes qué? Yo lo vi muy pálido, le digo, oye, yo te veo muy mal, o que, te veo muy pálido, ¿Qué está pasando? Me empecé a platicar que él te había ido a vivir a la casa con otro amigo, a una casa con otro amigo, que le estaban pasando muchas cosas raras. Ajá. Ajá. Entonces, yo, pues, como con, con miedo, yo apenas estaba empezando a conocer, en cuanto yo pise la casa de ese, de ese amigo, no tenía en todo, o sea, tenía un vidrio, un cristal, un, enorme, y empezó a tronar. Ajá. Cuando yo ya no metí totalmente a la casa, el cristal totalmente tronó. Ajá. Entonces, más que nada, es, o sea, cuando más quieres conocer, te adentras en ese tema, y sin querer las cosas que te van dando. Claro. Que te, que te van dando, pues, que por ejemplo, yo te puedo decir, a esa, eh, hice totalmente una limpia, hice una sesión espiritual, ajá. Y había espíritus, había un demonio entre todos esos. Ajá. Era un espíritu muy, muy, muy malo, muy fuerte. Ajá. Yo le dije al chavo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, si tú dejas de hacer, dejas, dejas de hacer mis indicaciones, este, van a fallecer varios miembros de esta familia. Ajá. Yo te puedo decir que al año, fallecieron tres miembros de la familia. Vale. Empezando por la mamá. Sí. De ese chavo. Pero cuando fallece, cuando fallece la mamá. Ajá. Este, yo estaba aquí en mi cuarto, que no, no era ni tarde, era de la una, dos de la mañana. Ajá. Y se me manifestó la santa muerte. Ajá. Entonces, volví, yo le dije que qué, 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 qué preocupaba, que qué quería. Y me dice, entonces, ¿qué? Entonces, yo le contesto a la santa muerte, le digo, ¿qué de qué? ¿Qué? Dice, es que dime, llevo, llevo mucha prisa, dime entonces qué. Ajá. Así quedó, no le di mucha importancia, y a las ocho de la mañana, vi, don, que la mamá de este amigo había sido. Muy bien. Entonces, yo atribuí, dice, dime a la santa muerte a negociarme la vida de la señora. Claro. Pero no lo entendiste, ¿verdad, amigo? No, en ese momento. No, no lo entendiste. No, no, no. Digo, de haberlo sabido, pues, si llegas a esa negociación, ¿cómo dices? Mira, negocio, yo, la negociación con la santa muerte, mira, la santa muerte no es mala. Ajá. No hubiera yo negociado porque al final de cuentas son los destinos de que que nuestro Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Por supuesto. El simple hecho de ver yo negociado con la santa muerte, no hubiera jugado conmigo ni nada de eso. Simplemente hubiera permanecido más en este mundo físico esta persona que falleció. Claro. Pero a costa de que hubiera padecido enfermedades más graves. Claro. A lo mejor se hubieran hundido más en la miseria. Entonces, así por el estilo, ¿sabes? Te cambian unas cosas, pero te da otra. Bien. Oye, Oscar, la persona que falleció, ¿tenía alguna enfermedad? Este, fíjate, duró, después de que yo me paré en esta casa, hice trabajo espiritual. Sí. Cayó al hospital, fue un, fue como en el acto como de quinte días, este, y te voy a decir, a la señora no la, médicamente no le diagnosticaron nada. 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 Saba sana, completamente sana. Ajá. Sí. O sea, era una persona, pues, obviamente, ya grande, que se usa como de unos 60 años, pero no era una persona que estuviera mala de gravedad. Ajá. Y a lo, y al falleció la señora, falleció una de las hermanas. Ajá. Y al tiempo de que falleció la hermana, falleció el papá. Ajá. Falleció el papá y, pues, desafortunadamente, esta familia se terminó, o sea, pues, con tantos miembros fallecidos, pues, eran pocos. Y los miembros fallecidos, pues, eran, pues, ahora sí que los pilares, como es el papá y la mamá de la casa, pues, imagínate, ¿No? Ajá. Bueno, son tantas cosas, ¿Verdad? Oscar, que 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 dice uno, ¿Qué? Y sobre todo, tú que tienes, pues, esa habilidad, tienes esa sensibilidad muy. Ajá. Afinada de poder ver detalles del mundo espiritual, en los cuales, pues, obviamente, hablas con conocimiento de causa. Sí, digo, tengo tantos años, no creo que me costó mucho trabajo adaptarme, porque el miedo es un sentimiento, una emoción que ningún ser humano en este mundo se puede acostumbrar. Ajá. Y siempre que yo digo, ya lo vi todo, siempre llega gente nueva a mi vida. Ajá. Y yo no me apoyo, ayuda. Ajá. Y veo cosas, cosas nuevas. Ajá. Yo lo que les puedo decir a los que nos escuchan, nunca busquen respuestas a los muertos. Los muertos están para descansar, nada más. Ajá. Y muchos tienen la costumbre de 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 medio de una investigación y sin el conocimiento total de empezar a buscar respuestas en un mundo que simplemente si no tienes el control del conocimiento te va a perjudicar a la larga. Claro que sí. Debes tener mucho cuidado andar con pies de plomo si has decidido iniciar algo, pero algo que desconoces no es nada recomendable, amigo. Nada, nada, nada. Eh, tengo conocidos, más bien, tuve conocido. Ajá. Aquí en Guadalajara, que empezaron este en el mundo paranormal. Ajá. Yo te puedo decir que esos conocidos fallecieron. Sí, claro. Y médicamente nunca les encontraron nada. Yo sí sabía, o sea, yo sabía que tenían algo, algo muy fuerte encima de ellos. Ajá. Pero cuando desafortunadamente cuando ya algo así está muy avanzado, ya para uno que conoce del tema es muy difícil sacarlos de donde están. Ajá. Sí, sí, desgraciadamente, mi querido amigo. Pero muchas veces la gente no lo sabe, ¿Verdad? Se le hace muy fácil entrar en este mundo tan delicado, tan peligroso, tan, tan misterioso, pues que si supieran qué es lo que va a pasar, mi querido amigo, yo creo que no le entrarían, eh. No, nadie me entraría, fíjate, o sea, yo, en lo personal, yo soy devoto de la Santísima Marte. Muy bien. Entonces, yo les puedo decir, no es mala, que es un mundo, pues la verdad, es un mundo muy feo, porque así como ves cosas buenas, ves cosas muy feas. Claro. A mí me ha tocado ver, me ha tocado luchar, este, con demonios, yo te puedo decir, son demonios lo que yo he visto. Claro. Que me ha parecido, el diablo dicen que el diablo no se le aparece a la gente, y etcétera. Yo te puedo decir, a mí, esta entidad, bueno, para mí me hizo el diablo, porque yo lo vi, literal, como el de la lotería, de rojo, con cuernos, este, así se me manifestó a mí esa entidad, digo, no sé si haya sido lucifer, pero sí estoy seguro de que era un espíritu maligno. Y es algo muy, muy, muy feo, la verdad. Luchar con espíritus también es algo muy feo, muy cantado. Las personas que no tienen el conocimiento, a una de dos, o fallecen pronto, o se desgastan muy rápido. Yo, la verdad, no ayudo a cualquier gente, porque por cada sesión espiritual, te acabas, en una sesión, te acabas lo que te tienes que acabar en un año. Claro, mira nada más. Es muy, muy desgastante. Claro. A una persona la puedes ver completa, o sea, la puedes ver con muchísima salud, pero es un cansancio que no tiene explicación. O sea, si duermes, si despiertas, pero ya no, ya no con la misma energía que tiene que, que uno tiene que tener. Sí, sí, no, no, sí te entiendo claramente, mi querido Oscar, es desgastante, como dijiste, consume mucha energía. Todos los días tenemos un límite de energía, y eso en cada sesión, que como, como tú lo dices, en cada sesión se pierde mucha, y esa no se recupera, sino hasta el otro día. Sí, no, y a veces, o sea, puedes llegar a recuperar, y a veces ni siquiera se recupera. No, no, ya no. Perfecto. Mi querido Oscar, vamos a seguir platicando, mi querido amigo, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco mucho tu llamada, Oscar. Sí, buenas noches, que estén bien. Gracias. Saludos. Saludos, Guadalajara, Jalisco, eh. Gracias, mi amigo. Hasta luego. Historias del más allá.